Bueno, Rosana, esto de Trump empieza a tener consecuencias, bueno, bienvenido Paco Rossell, Fernando Lázaro, Pepe García Domínguez, bienvenidos, pero es que acaba de hablar Dastis el Plastis, o sea, el hombre que lee un papel, como lo definió Jorge Bustos, y que cuando no lee un papel es mucho peor, porque improvisa, pero desde Japón parece que en español, aunque podía hablar japonés porque habla zarrapastrosamente, pues se ha hecho unas declaraciones que no sé si quiere decir que España se va a implicar en el ataque con Trump o no, porque cuando uno hace unas declaraciones después del bombardeo de una base militar y las hace un ejército de verdad, como el de Estados Unidos, frente a un ejército de verdad, como el ruso, que está respaldando al Assad, pues se supone que las declaraciones tienen alguna consecuencia. Digo se supone, pero digamos, vayamos a las palabras concretas de Móstenes, de Jerez de la Frontera. Bueno, ha sido una breve declaración institucional en donde, por supuesto, no ha admitido preguntas de los periodistas que están acompañando a la delegación española en ese viaje de los reyes a Japón y de la que él, por supuesto, forma parte. Ha dicho que España espera que toda la comunidad internacional reaccione contra el uso de armas químicas en territorio sirio. Un crimen, ha dicho Dastis, contra el derecho internacional y que consigue encontrar la salida para una Siria pacífica y unida. Además, bueno, ha añadido que el uso de armas químicas es un crimen contra el derecho internacional. Por tanto, nosotros lo condenamos expresamente y esperamos a toda la comunidad internacional que reaccione y consiga encontrar una salida a la situación de Siria que coincida con los parámetros que siempre hemos defendido. Una Siria pacífica y unida en el futuro. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y esto es que ha dicho del ataque? Bueno, esta declaración la podría haber hecho perfectamente ayer. La podría haber hecho ayer, exactamente. No, ayer sí. Ayer sí. Cuando no puede hacerla es hoy. Porque hoy lo que tienes que decir ya se ha producido un ataque, estamos con el ataque o no estamos con el ataque. Porque claro, son las únicas reacciones que ha habido. Y Australia también ha salido para... Irán condenándolo. Yo lo he visto en algún sitio que Irán estaba condenándolo. Pero bueno, en fin, otra reacción también, claro. Pero como es lógico. Y por supuesto ha salido también Putin, el presidente ruso Vladimir Putin, calificando hoy la agresión con un pretexto inventado, el ataque de Estados Unidos contra la base aérea en Siria. Ha dicho Putin que considera los ataques estadounidenses en Siria una agresión contra el Estado soberano y una violación del derecho internacional, por si fuera poco con un pretexto inventado. Bueno, eso quiere decir que no va a hacer nada. Porque cuando un soviético, este era un popo, este era un sicario que estaba en el muro de Berlín denunciando a los que querían huir de Alemania Oriental. Cuando este dice que es una agresión al derecho internacional significa que no va a hacer nada porque este tiene derecho internacional. Fue un poco en la línea de lo que dijo la representante de Rusia en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, diciendo que esto todo era un invento, que todos estaban hechos absolutamente manipulados. Pero están los niños. Pero están las consecuencias de la utilización de los ases. Lo que pasa es que esto cambia un poco el guión. ¿Un poco? Bueno, cambia bastante el guión. Porque claro, la idea era, nos hemos quedado solos en Europa, que somos el último bastión de la civilización. Eso sí, no vamos a hacer nada por defenderla, ¿verdad? Pero claro, Estados Unidos ya se dedica a lo suyo, con Hitler este a punto ya de instaurar las leyes nazis en Washington. Y por supuesto ya no van a actuar en el mundo porque ya no están. Y va, de pronto ya actúan. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? Actúa en una zona de influencia rusa. No, claro, se supone que sea el chico de... Bueno, a lo mejor, a lo mejor, lo que pueden decir es que esto es para que se vea que no tiene que ver con Putin. Sí, 50 tomajos, 60 tomajos... Sí, sí, hombre, no, la base creo que le han dejado el chat. Otra reacción importante, la de Hillary Clinton, en una cumbre de mujeres en el mundo, celebrada en Nueva York, nada, antes de que se confirmase la reacción de los Estados Unidos. Ha dicho Hillary Clinton que su país, Estados Unidos, debería haber estado más dispuesto a enfrentarse al presidente sirio, Bashar al-Assad, antes de que Rusia se involucrara en la guerra civil del país. Al-Assad tenía una fuerza aérea y esa fuerza aérea es la causa de la mayoría de las muertes civiles que hemos visto a través de los años y como vivimos de nuevo en los últimos días. Realmente engañaba a Obama. Espera. ¿Ves que esto recuerda demasiado, y para mal, a Irak? En Irak, ¿qué hicimos? ¿O qué hicieron? ¿O qué hicimos? Se destruyó un estado. Se hizo desaparecer el estado. No solo hubo una intervención terrestre. Desapareció el estado de Irakí. Cosa que no se hizo en Alemania, por ejemplo. Ahí no había estado. Saddam Hussein había un estado y un estado perfectamente represivo. Perdona. Después de la primera guerra del Golfo había tres estados, que eran los tres piezas en que despiezó precisamente el general Suarkov, Irak, con Bush primero. En la primera guerra del Golfo, a donde fuimos con soldados de reemplazo, por cierto. No llegaron porque las dos fragatas se... En los barcos de la moda. Pero tú, en la primera parte del programa se estaba hablando del Baas. El Baas existía. Aunque hubiese tres zonas y que no podías entrar. Había una zona que se conservaba, que era la zona central, hay que decir, porque la habían dejado conservarla y tal. Pero, ¿y de qué servía? De nada. Quiero decir que eran estados. Bueno, sí. Sí, pero Federico, a lo que voy yo, es que cuando tú desmantelas la infraestructura de un estado, y no estoy hablando del ejército, estoy hablando de la burocracia del estado, de la columna electoral del estado. Cuando eso desaparece, lo que llega es el ISIS. Cuando tú dejas un terreno, o lo que está pasando en Libia ahora mismo... No, pero allí ya tienen el ISIS. No, no, pues que lo van a tener más si tú repites el error de Irak. Claro, no. Si yo he dicho antes, y además me ratifico, que es criminal el Assad y son criminales los que tienen frente. O sea, que no repitamos el error de las primaveras árabes. Por ejemplo, el de Libia, que ha sido el más grave de la historia. Y además ese fue directo de Hillary Clinton. Todavía están las imágenes de Hillary Clinton. Cuando matan, cuando linchan a Gaddafi, ella riéndose. Riendose como Chucky, el muñeco diabólico. Era una cosa siniestra. Y yo comentaba el otro día que hay un documental que se pone en Netflix, de Berlusconi, que se llama Mayway. Entonces él cuenta cómo va a Estados Unidos. Claro, Libia es como el patio del sur de Italia. Ya fue suyo una vez, y en todo caso conoce muy bien Libia. Los negocios de Libia, la mitad del dinero de Libia se blanquea en Roma y por lo tanto conoce muy bien cómo funciona Libia. Y los club italianos. Claro. Bueno, la mitad, empezando por un hijo de Gaddafi que compró un club para jugar diez minutos, que jugó diez minutos. Bien. Y entonces se va a Washington, se reúne con el comité de defensa nacional que tiene en Estados Unidos, que está por encima, digamos, incluso del Pentágono, porque es el punto de enlace entre el Pentágono y la presidencia, que es presidencia ejecutiva de la República, etc. Y entonces, come con ellos. Primero, y come con Hillary Clinton y con Obama. Y les implora que no sigan a Sarkozy en la destrucción del régimen de Gaddafi. Dice, Gaddafi es un criminal. Pero si ustedes creen que va a haber un régimen que no sea criminal en Libia, es porque no conocen Libia. Les voy a explicarles cómo es Libia. Cada año se reúnen los miembros de 121 tribus y prestan juramento al Rey de Reyes. El Rey de Reyes se llama Muammar el-Gaddafi. Si se llamara Ali, daría exactamente lo mismo. Pero si ustedes quieren que eso no se convierta en un avispero de venta de armas, de una guarida de terroristas de todo pelaje. Y aquello, en un caos donde no se va a poder sacar ni petróleo, cárguense al Rey de Reyes. Porque al minuto siguiente están todas las tribus en guerra. Ni lo toquen. No lo toquen. O sea, háganle que se porte mejor. Convénzalo. Lo que hizo Reagan la primera vez, que le metió una bomba en el cuarto de baño. Oye, se portó divinamente. No volvió después del avión de la Lojet, que lo hizo volar. O sea, oye, le metió un bombazo y estuvo 10 años que se comportó amigablemente. Luego empezó otra vez a volver a la sandal porque, bueno, estuvo implorándoles. Y estaba casi, Hillary Clinton ya estaba convencida. Llegan a una reunión en Europa, una reunión de primeros ministros y jefes de Estado, y cuando están en la reunión y va a contar Berlusconi su viaje a Washington, la postura de Italia y el respaldo americano a esa postura de prudencia, no intervenir, cuidado con las primaveras, entra Sarkozy y dice, sin haber anunciado nada, ningún colega ni europeo, que sus aviones han destruido la columna que iba a Basora, y que iban, no a Basora, no me acuerdo cuál es, una ciudad que era clave, o sea, había metido todos los tanques, los concentraba en el punto fuerte de la resistencia, y mandaba todos los tanques, y los aviones franceses destruyeron la columna de tanques, y ahí acabó el régimen de Gaddafi, lo cogieron preso, porque es que se quedó sin columna vertebral el ejército. Y se enteraron allí, antes de que Berlusconi contara, que después de ir a pedirle a Washington que por los clavos de Cristo se aprendieran el baedeker de la cosa, pues que nada. Es decir, que es verdad que hay que andar con cuidado, porque es que allí buenos no hay, no hay. Y si se es, peor, si cabe, que a Assad. Lo que pasa es que esa política que tú apuntas y el peligro que existe, hay que ir con pies de plomo, pero lo que no se le puede permitir a Assad es que haga todo lo que quiera. Claro, no, es un bombardeo de una población civil, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer un ejercicio de contención sobre los demás de ese régimen. Mira, el gran problema que tiene ahora mismo Europa Occidental son los refugiados. Todo eso procede de la desestabilización de esa región en concreto y que se hizo cuando se intervino en Irak. Visto con perspectiva histórica, ¿tú crees que hacía falta...? O sea, ¿sería muy distinto el mundo con el Baas en Irak ahora mismo? Yo creo que sería mejor. Pero vamos a ver. No tendrías a ISIS gobernando media zona, para empezar. No, no, el Kubay ya se resolvió en la Primera Guerra. Ah, no, no, perdona, la Primera Guerra es la intervención de verdad. Y este también aprendió en la Primera Guerra, ¿eh? La intervención de verdad fue la primera. Esa es la primera, porque hasta entonces... Y esa es la que había que hacer, además. Esa sí había que hacer, no quedaba otra. Pero crearon un Estado kurdo, crearon un Estado en el sur. No, no crearon, porque estas cosas no se crean de la noche a la mañana. Y pusieron hombres y pusieron dinero, y fuimos todos los países, y aquello, pues no se resolvió, porque un régimen asesino es un régimen asesino. Pero mira, Federico... Pero vamos a ver, si yo, me parece que el ISIS es peor que el otro. Pero el problema es que, yo estoy con Paco, es decir, si no se trata de buscar a alguien bueno. En esa película, lo que dice Berlusconi, dice, a lo más que podemos aspirar es a que en un país musulmán sean más o menos como en Marruecos, a lo más que podemos aspirar. Dicen, ¿por qué es que no hay más? Dicen, en un país musulmán no vas a tener sociedad civil, no permiten que haya, digamos, un funcionamiento civilizado de las instituciones, y lo más que puedes es que maten poco, que torturen poco, y que se pueda negociar con ellos. Lo más que puede llegar es a Sicilia, y él no lo conoce bien. Bueno, ya, ya, claro, pero oye, ahora mismo cambiaban por Sicilia lo que tienen en Irak, ambos, bueno, ambos no, el ISIS no. De esta manera, ahora con la irrupción del, con el ataque de esta noche, el mapa queda completamente desnoqueado allí, yo quiero decir, ahora esta irrupción de Estados Unidos mueve las piezas, Rusia ya no va a poder campar, o sea, le trasladan ese mensaje, ya no vas a poder campar así a tus anchas. Uy, que no, lo hará, lo hará, lo hará. Bueno, vamos a ver, pero va a provocar una reacción internacional. Perdona, estos espectáculos mediáticos en última instancia no sirven para nada. O haces una intervención terrestre y te metes en el avispero de Irak con las consecuencias, que ya sabes cuáles son, no, oye, es que desmantelar un régimen hay que ir a pie, ¿eh? Lo de tirar cuatro bombas desde un avión está muy bien, pero no sirve para nada. Pero ahora mismo no hay un régimen a desmantelar, hay una guerra civil que dura seis años en Siria y que no la gana. Bueno, pues, ¿qué haces? Y que no la gana nadie. ¿Y qué haces? Bueno, por cierto, de momento ya ha hecho algo, que hasta ahora no lo había hecho. Bueno, no, es verdad que... Hasta ahora ha mostrado, quiero decir, que tiene interés en esa zona. Ha mostrado que Estados Unidos va a tener un papel internacional en esa zona que estaba sin tenerlo. No, sobre todo que Estados Unidos no está en su lado. El gran problema que tenía Estados Unidos, y aquí lo hemos comentado, es que aparecía como que le dejaba a Putin la política exterior para Oriente Medio y Europa, porque estaba harto ya de los europeos, y ellos se volcaban en sus negocios, y hay que orden a todos, y os acordáis de vuestra madre cuando os toque. Y de pronto, el monigote de Putin, cuando Putin hace el alarde, la chulería tal, va y además interviene, como solo puede intervenir Estados Unidos. Quiero decir, que es que la capacidad de precisión militar, es verdad, y estoy con Pepe, que esto tiene, sobre todo, un espectáculo mediático. Sí, ¿no? Pero como ahora los políticos no hacen más que televisión, o sea, una época en que se hacía política, pero hacen televisión, pues por desgracia las políticas son los ecos de los programas televisivos protagonizados por los políticos. Entonces, este tío, lo que ha hecho es cambiar el guión de la televisión, ha cambiado la escaleta, y dice, o sea, nosotros éramos los amigos de Rusia. Bueno, pues no señor. Ahora somos los enemigos como toda la vida. Además, ha difundido las imágenes del ataque. Bueno, y dicho... Están difundidas por él casi en tiempo real. Pero bueno, porque esa es la parte... Pero yo insisto en la parte no televisiva del asunto. El problema de los refugiados... Los refugiados no se van a ir a Estados Unidos. Perdona. Se van a ir aquí. Y el problema lo tenemos aquí. Perdona. El problema de los refugiados es de Alemania con Turquía. O sea, los refugiados no habían salido en la primera guerra de Irak ni en la segunda. Los refugiados es una cosa que se monta, y además se monta, porque Alemania dice que caben en Europa, y desde Turquía empiezan a fletar barcos y a venir gente a pie. O sea, el problema de los refugiados... Oye, están entrando también por el este, ¿eh? Es de la Merkel. Perdona. Mira, al follón que hay en Hungría con el asunto. Ayer quisieron hacer un CIE de... Aquí, los que no se dan, vienen por el sur del centro de África. Eso son... Pero esos no son refugiados. Aquí resulta que los refugiados no son los musulmanes que dicen que vienen de Siria. Vienen de Siria otros... Vienen de Turquía. No se sabe ni quiénes son. Y cuando Angela Merkel dice que caben dos millones, admite a dos millones, y que Alemania admitirá a un millón al año, solo Alemania, y este a los demás, y es cuando se produce la avalancha, pero como todas las redes de tráfico de humanos, si no hubiera habido acogida, hubiera habido muchísimos menos refugiados. Oye, no estamos hablando de avalanchas. Esas avalanchas se producen cuando se puede entrar en un sitio. Si no, no hay avalanchas. Eso pasó aquí, con el intento de blanqueo de todos los sinpapeles. Bueno, el intento no, la consolidación que hizo el gobierno de Zapatero, ¿os acordáis? Que dijo, venga, vamos a revalorizar a todos los que estén aquí. Pero bueno, lo dijo, bueno, que vengan todos, tenemos los brazos abiertos. Sí, claro, como tú vives en urbanizaciones de lujo, no te revientan el barrio. Os cuento, bueno, las informaciones que llegan desde Siria hablan de que la base ha quedado totalmente destrozada y que se habrían producido cuatro bajas. Una reacción importante a la que tú hacías referencia a primera hora de la mañana, la de Londres, Federico, una fuente oficial de Theresa May dice, y atención a la expresión que utiliza la primera ministra británica, que la acción militar estadounidense es la respuesta apropiada a la salvaje agresión perpetrada por el ejército sirio contra los civiles con armas químicas. En cualquier caso, añaden que desde Downing Street, bueno, pues se deja entrever que no se contempla la implicación del Reino Unido. Bueno, bastante tienen con Escocia, y con el Brexit, y con el anti-Brexit. Con todos los problemas que se han creado. Pero hay que decir que, por ejemplo, en las dos guerras de Irak, en la segunda por completo, toda la intervención es americana y británica, porque el único ejército de verdad que queda en Europa es el británico, no hay otro. Queda un poquito de Francia y los demás somos pequeños ejércitos con unas unidades operativas muy buenas. El ejército español es pequeño, pero tiene muy buenas unidades operativas. A mí lo que me parece importante... Pero son ejércitos minúsculos, no son ejércitos que puedan poner medio millón de hombres en la frontera de un país... A mí lo que me parece importante es que esa política de retraimiento que había esbozado Tron al llegar al poder, eso parece que está cambiando, las circunstancias... Vamos a ver en ello, porque había dejado, digamos, Siria bajo el supuesto protectorado ruso. No, no, supuesto nada. Eso a mí me parece que es una llamada a la atención, yo no creo que vaya a haber grandes cambios. Y eso me parece importante. Veo los peligros que alertáis sobre el mantenimiento del régimen sirio, pero claro, también hay que decirle que esa política es absolutamente desatinada, absolutamente desatentada, y tiene unas consecuencias tremendas. Pero mira, Paco, a veces... Entonces, yo me parece que este apunte de Tron me parece importante, y yo no creo que haya respuesta por parte de Rusia. No, no, de momento no, pero espera. No va a haber un ten con ten, y ese ten con ten yo creo que puede ser. Pero fíjate que en política y sobre todo internacional a veces hay que elegir entre lo malo y lo peor. Tienes a una dictadura laica, más o menos criminosa, como todas las que hay por esa región, no tiene nada en particular. Más o menos no, porque acaba de bombardear con gas. Bueno, ahora están en una situación de que la que te crees que no lo harían los otros. Lo hacen todos. No, no, todos... Bueno, a ver, lo hace el que tiene armas químicas. Lo hace el que las tiene, claro. Claro, pero los otros afortunadamente no tienen armas químicas. Pero es que lo han hecho ellos. Bueno, pero desde una perspectiva externa y perfectamente cínica, por lo demás, lo admito, tienes que elegir entre eso y algo parecido al ISIS, se llame ISIS o se llame como sea. La Real Político no te obliga a aceptar todo. No, no, pero... Te obliga a ser coherente, pero perdona, te obliga a ser coherente. Tú al final... Sí, claro. O eres cínico un poco o lo eres del todo. Como eres cínico, entonces tienes que admitir... Eso no es incompatible con la coherencia. Es decir, voy a intervenir, pues hazlo, pero de verdad. No, 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 no. ¿No ves que es cínico? Pues intervienes, pero de mentira. Claro. Es decir, intervienes para la opinión pública tuya, para calmar tu conciencia y decir, hombre, somos malos... No, 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 perdón. Se puede hacer algo y siempre mejorará algo la cosa. Pero con esta inteligencia. Pero, por supuesto, y obedece al mismo cinismo que predicas, lo que parece que es un cinismo un poco más razonable. Pues es que, fíjate, Fukuyama, que es el teórico de todo eso. Es decir, el intelectual que tenían los neocom célebres americanos, el que pensaba... Mira, lo del neocom, lo han inventado los neocom, es decir, neocomunistas, para burlarse de la democracia parlamentaria. O sea, está bien de Fukuyama. Da la impresión de que aquí nadie se ha leído a Fukuyama. Es que nadie se ha leído a Fukuyama. Bueno, yo me he leído a Fukuyama. Yo me he leído a Fukuyama. Tú no eres cualquier cosa, Federico. Estamos hablando del vulgo. Pero es que Fukuyama no dice lo que dicen los neocom. Pues mira, pero las discusiones actualmente no se hacen sobre lo que uno dice, sino sobre lo que otro dice. Pero fíjate, Fukuyama lleva arrepintiéndose de lo que dicen que dijo 15 años. Mira, los dos tomazos que acaba de sacar Fukuyama, que son muy brillantes, por lo demás, sobre todo el segundo, en el que habla de esas cosas. Tiene un título larguísimo y muy malo. En vez de titularlo El Capital, no te acuerdas. Una cosa muy rollo. Pero el segundo tomo es extraordinario. Y ahí dice, cometí yo un error, no lo dice en primera persona, pero en fin, está implícito. Y dice, no debimos desmantelar el Estado en Irak. Porque cuando tú desmantelas el Estado, llega el ISIS. Es una lección bastante sencilla. Pero a buenas horas mangas verdes. O sea, por eso digo que lleva arrepintiéndose de lo que dijo toda la vida. Pero lo que dijo es que seguía siendo el único horizonte razonable para la mayoría de la gente una democracia parlamentaria con una economía de mercado que era lo que era más próspero. Sí, eso en Suiza. Eso en Suiza. Pero tú vete a Mesopotamia vendiendo ese discurso. Todos somos grandes generales de las batallas ya celebradas. Sí, sí. Incluso los hay que hacen ejércitos de Napoleón con soldaditos de promo y ganan incluso Waterloo. Exactamente. Pero bueno. Pablo Iglesias ya ha reaccionado y os podéis imaginar... Ya ha reaccionado. Está en contra. Os podéis imaginar en qué línea. Bueno, a través de Twitter. Trump ataca sin autorización del Consejo de Seguridad y contraviene la carta de la ONU. Hoy la paz y la seguridad en Siria están más lejos. O sea, que está justificando la hipocresía de Rusia diciendo que lo que ocurrió no ha ocurrido realmente. Está justificando que gaseen a los niños. Exactamente. 30 niños muertos. Este es Pablo Iglesias. Es que lo está justificando. Es que está sumiendo a la ONU la que ponga la solución. Este es lo que le manden. O sea, pero si es que está con lo de Venezuela, que encima se pone chulo. Este, desde que liquidó a Errejón, es como Stalin después del piolet de Trotsky. O sea, Stalin está con un subidón y que es una cosa sorprendente. Pero bueno, está muy bien. Pues oye, que se retrate. Bueno, pues... Además, podía ir de voluntario. Estaría bien, ¿no? Lo mejor estaría bien. Yo creo que le dejarían un uniforme a medida en Rusia. Yo creo que es lo que le falta. O sea, un dentista y un uniforme soviético. No, pero soviético. El que tenga Putin de cuando era sicario del KGB, pues se lo preste. Además, más o menos de reservas. No le cortaría ni el pelo para poner un uniforme. Es realmente incomprensible esta muestra de hipócracia. No, al revés. Es comprensible. Es lo que le diga el jefe. Pero al fin, no todo va a quedar solamente... ¿Qué hace América? Eso, me opongo. Ya está. Sí, sí. O sea, que lo que hacía antes América estaba bien, ¿no? O está mal cuando hace y cuando no hace. Pues está mal cuando hace y cuando no hace. Probablemente antes de ayer diría que hay que dolor de las víctimas del gas, ¿no? En fin, estamos. Sí, cada día tiene su verdad. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, Securitas. Luego volvemos porque hay más reacciones. Ya tenemos el sonido de doña Hilaria. Que, bueno, hay que recordar también el momento en que están liquidando a Obama. ¿Cómo lo disfruta? Que, que... Además, es que... No lo puede disimular. Es que no lo puede disimular. Es una cosa... Es como una... Es como una adolescente. Y esa cara de Chucky. Es que me recuerda a Bono antes de ponerse el pelo. Los ojos le hacen así. Es Chucky el muñeco diabólico. En fin, Securitas. Bueno, Securitas Direct, muchísimos desplazamientos. Están previstos 14 millones de desplazamientos. Y eso significa que dejas la casa vacía. Que no hay nadie en casa. Entonces, bueno, pues el ladrón es su momento. Es el momento que va a ir a tu casa para robarte. Y es lo que tienes que tratar de evitar. Llama a Securitas Direct porque ellos te van a informar cuáles son los puntos débiles que tienes en tu domicilio o en tu despacho para la seguridad. Y te van a informar de las nuevas alarmas de Securitas Direct con esa tecnología SoxSensor que detecta el ladrón antes de que entre por la ventana o por la puerta. Llama al 900-130-900. 900-130-900. Bueno, y con la cell. Un complemento natural con colágeno y ácido hialurónico que nos va a ayudar a reducir las arrugas, la fracidez y las estrías. Lo podemos encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Y en el corte inglés, Naya? Son los 8 días de oro del corte inglés. Hombre, con los pares de náuticos, los dos pares de polos. Bueno, del 31 de marzo al 23 de abril, que sí de 8 días, pero dices, ¿qué 8 días? Que no se sabe muy bien. Es que los 8 días de corte inglés son más libre la cortesía. Son más de 8. Bueno, voy a contarte ofertas, por ejemplo, para mujer. Camisetas de mujeres por 15,99, pantalones por 19,99, bolsos del corte inglés por tan solo 39,95, o gafas desde 24,95, zapatos, por ejemplo, de Cendra, también por 59,99, en el color que queramos. Los 8 días de oro en el corte inglés. Voy a dejar el número de teléfono 901-122-122 o en elcortingles.es para consultar los horarios de este fin de semana. A ver, dime otra vez, porque como hay mucha gente que está tal y llegas al piso y está en la nevera vacía. Dice, ¿y a qué hora está abierto el corte inglés aquí? Pues no lo sé. Yo no lo sé porque aquí no sabemos si es aquí o en Cartagena. No, pero es que aquí depende de dónde has caído. Vete tú a saber dónde estás aquí. Efectivamente. Pues estés donde estés, puedes llamar al 901-122-122 o consultarlo en la web delcortingles.es, pones dónde vives y te dicen a qué hora se abre el corte inglés que te apetezca. Pues ya está. Es que eso es fundamental, claro. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. Hay más asuntos. Los coros y danzas de la ETA, montando el numerito, que es una verdadera vergüenza. Había un anteayer gran editorial del diario El Mundo, porque además contaba una de las cuestiones claves en las que hay que insistir. Estos hijos de cabra, o sea, no entregan las pistolas de verdad, que son las de los asesinatos. Las que tienen las señales que permitan enjuiciar y condenar. Claro, la quincaya oxidada. Pero las de verdad, las importantes son las que tienen, las que llevan a los asesinatos. Esas son las que tienen que entregar. Pero ¿cuándo ha colaborado esta con la justicia? ¿Cuándo ha colaborado? Nunca. ¿Algún ha arrepentido aquel histórico? Es que no ha colaborado en nada absoluto. ¿Nunca va a dar una pistola a un pacífico? ¿Qué va a colaborar si le va bien sin colaborar? Y ahí están los palmeros de la izquierda de Berchale haciéndose la foto con Otegi. El del PSOE. No, no, de la izquierda de Berchale te refieres al PSOE. Claro, claro. Al PSOE, de Pachi Nadie. Sí, sí. Nada nuevo bajo el sol. Al PSOE de... Vale, lo que ha quedado. Es el PSOE de Zapatero. Es el PSOE de Chivatazo. Y también el de Susana Díaz, ¿eh? Conviene no olvidarla. Sí, porque ha heredado todo lo suyo. Esto pasa cuando Susana Díaz ha heredado el programa de... Que es el de Podemos, que es el de Zapatero. En fin, una pausa y volvemos ya con esto, con los coros y danzas del crimen. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Un estilo de vida saludable, como la dieta y el ejercicio físico, junto con Divecol Forte de Mundo Natural, ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Gracias a su aporte rico en levadura de arroz rojo, cardomariano y coenzima Q10, disminuye la absorción de colesterol y aumenta su eliminación a través de las sales biliares, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Protege tu corazón. Protege tu salud. Porque los sueños empiezan a hacerse realidad. En el lugar donde los soñamos, Galería del Coleccionista presenta el conjunto Grand Chateau. Luminoso, cálido, elegante y muy versátil. Grand Chateau reúne todo lo que necesita para transformar su dormitorio de mil maneras distintas. Un maravilloso adredón reversible, por un lado con la armonía y la suavidad del tacto raso. Por el otro, el cálido abrazo del tacto mutón, que arropará sus sueños con la delicadeza que merecen. Junto a él, cuatro cojines a juego, con el mismo diseño reversible y un elegante cojín redondo. Todos ellos con detalles de pasamanería de gran lujo. Grand Chateau. Dos diseños exclusivos en un solo conjunto para disfrutar cada día de un dormitorio diferente, por solo 10 euros al mes, sin intereses. Llame ahora y haga su reserva. Galería del Coleccionista. Un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión. Que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones, con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo símbolo de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes, sin intereses. La nueva creación de Lanscott solo podía llamarse símbolo. Si usted echa de menos una gran noche de descanso, una de esas noches que le hacían levantarse lleno de energía, entonces, enhorabuena, porque ya puede disfrutar del nuevo colchón élite de Club Natura Descanso. Es justo lo que esperaba para poder dormir cada noche de un tirón. El colchón élite es una creación del Instituto Europeo de Calidad del Sueño, la entidad internacional más prestigiosa en tecnología del descanso. Gracias a su sobrecolchón Topper Plus y su material Visco Instant, proporciona la sujección y la temperatura perfectas en cada zona del cuerpo. El colchón élite de Club Natura Descanso es una nueva dimensión de comodidad, hasta en la forma de pago, porque ahora puede conseguirlo por solo 12 euros al mes, sin intereses. Llame ahora e infórmese sin compromiso. Y recuerde, con todas las garantías de Club Natura Descanso. Bienvenidos a la tienda de Galería del Coleccionista. Es un auténtico placer compartir unos minutos con ustedes y hoy vamos a mostrarles un reloj increíble de alta relojería. Sin duda, María José, es uno de mis favoritos. Aquí lo tengo, es el reloj Attitude Automatic. No me extraña que te guste, David. Es un relojazo realizado en emisión numerada. Además, es un esqueletón, por lo que a través de la esfera y la trasera podemos ver su maquinaria de 21 rubíes funcionando con una increíble precisión. Todo un espectáculo. Así es, con 21 rubíes, que se dice pronto, además de esqueletón, el Attitude es un modelo automático. Así que funciona sin pilas ni baterías, ya que convierte en energía cada movimiento de nuestra mano cuando lo llevamos. Es una auténtica obra de arte. El diseño es increíble. La caja octogonal le da mucha fuerza y además es de acero quirúrgico de alta calidad, acabado en oro. Y el detalle de su bisel doble queda muy bien. Tiene dos acabados de alta relojería, oro e IP black. Un lujo. Y hay más, porque la correa es de piel genuina y el cristal de zafiro de la esfera es prácticamente irrayable. Desde luego es un portento de reloj, David, pero aún nos falta contar lo mejor. Así es, porque ahora pueden conseguir este fantástico reloj a un precio alucinante. Por solo 10 euros al mes sin intereses, el Attitude Automatic puede ser suyo. ¿Lo quiere? Pues conseguirlo es facilísimo. Lo único que tiene que hacer es llamar al número que aparece en pantalla o entrar en galeríadelcoleccionista.com. Allí podrá informarse sin compromiso. Si se decide, le llegará a casa sin gastos de envío y en un estuche de lujo con todos sus certificados y garantías. Venga, pueden empezar a llamar ya mismo. Recuerden, por fin pueden conseguir el reloj que siempre han querido, por solo 10 euros al mes. Reloj Attitude, el esqueletón automático con 21 rubíes y acabado en oro. Les dejamos con el spot. Hasta pronto. Adiós. Galería del Coleccionista presenta en una edición rigurosamente enumerada una creación única de la alta relojería. El reloj Attitude Automatic. Attitude Automatic. Toda una obra maestra de diseño, ingeniería y belleza. Inconfundible por su movimiento automático, visible desde el exterior, que hace del tiempo un espectáculo único. La magia de 21 rubíes. La magia de 21 rubíes, caja de acero, el oro, cristal con tratamiento zafiro. Si un reloj pudiese soñar, soñaría con ser un reloj así. Pero usted no necesita soñar para conseguirlo. Puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Llame ahora y reserve hoy mismo su Attitude Automatic en edición numerada y certificada. Toda una obra maestra de diseño, ingeniería y belleza. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Hay joyas que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida. Como el anillo tiara real de Galería del Coleccionista. Una bellísima tiara de oro y diamantes. Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro. Tiara real. Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra. Tiara real. Una de las joyas más deseadas de Galería del Coleccionista en la que se combina la belleza y el valor material. Y que se entrega con su certificado de autenticidad avalado por un prestigioso laboratorio gemológico. Infórmese sin compromiso sobre cómo conseguir ahora su anillo tiara real. Lo podrá pagar en cómodos plazos y por mucho menos de lo que imagina. Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Tiara real. Con la garantía de Galería del Coleccionista. Con voz serena. Perguntar ao mau ouvido. Valeu pena. Ya estoy aquí. Bueno, vamos a actualizar los datos meteorológicos Porque son esenciales Si hay 14 millones de seres Más o menos humanos En todo caso son nuestros Como medio millón más Como medio millón más De los del año pasado Entonces claro, el gran problema es Pero nos va a llover Bueno, pues parece que por de pronto Hasta el miércoles no Y a partir del miércoles Pues vamos a ver si jueves o viernes llueve algo Pero a lo mejor Salen en procesión Que no procesión Exactamente, en estación de penitencia Federico En estación de penitencia Las cofradías Y habrá madruga A ver si vuelve, como vuelve Cañizales A ver si se recupera el buen uso del español Y no dicen procesionar Que esto lo decían los curas Estamos procesionando Que horror es ese Bueno, pues que no llueve Hoy hace un día estupendo No llueve ni hay viento ni hay nada O sea, pero nada, solamente atascos Las temperaturas Ahora tenemos unos 8 grados En Madrid Pero es igual Nos vamos a ir a 22, 24 grados O sea, bien de paseo La máxima sigue en Córdoba 27 grados Y la tropical lorense Que se une al cortejo del sudor Y naturalmente La mínima Pues cuando nadie está Donde tiene que estar Pues tiene que acudir Teruel Con sus 0 grados A decir Oye El pelotón del pasmo sigue vivo Y para el que quiera pasar fresco Y dormir con manta Que es cuando se descansa Pues a Teruel O a Soria En fin, a los hermanicos Pobres Por cierto, el otro día salieron Los de Teruel Teruel existe A recordar Que hay un ferrocarril No es la autovía esta Ni el circuito Ni esta cosa mediterránea Para que los países El corredor El corredor Que es un corredor Para que Valencia y Baleares Se sumen Sobre todo Valencia Al separatismo catalán Que para eso sirve O sea, no sirve para otra cosa Pero hay una línea Que es el Cantábrico Que pasa por Teruel Y que llega a Valencia Y a Sagunto Que es una línea Que vertebra La parte ahora Más abandonada de España Han quitado hasta los trenes Más elementales que había Se han ido Todo para pagar Por ejemplo El AVE A Francia de Cataluña Bueno Cuando se han de fiar Entonces se paga el AVE Con la décima parte Habría ferrocarril en Teruel O sea, es Y es desde el Cantábrico Y además es una línea Comercial natural Que ha existido Toda la vida Que va desde Santander Hasta Sagunto Bueno Pues abandonados por completo Y son proyectos Que están en la Renfe De toda la vida Y que han ido dejando Como somos pocos No tenemos diputados Y los diputados que hay Están Son cuneros Y hacen lo que les dicen Los partidos Abandonados por completo Bueno Pues ahí estaban Los de Teruel En la calle Y llegaron gente Bueno Pues de la España Profunda Eso que ahora llaman Los del Levante La Laponia española O sea De Soria De la parte de Burgos De Palencia Ahí estaban del interior De Valencia Venían de Requena O sea Todos los hermanos pobres De Cuenca De la España vacía De la Soria Soria en pleno El pelotón del Pasmo De verdad Estaba allí Pidiendo Tenemos derecho a ferrocarril Oye Sigo leyendo ese libro Del que nunca me acuerdo El nombre del autor Que es del Heraldo de Aragón La España vacía Extraordinario Y es que Si no nos damos cuenta De que este país Está vacío De verdad Está vacío Ese Pero no sabes Hasta qué punto No si lo sé Porque atravieso España Cada semana Y paso por un desierto De Barcelona Madre Pero es que cuando yo nací Teruel tenía 300 pueblos Tiene 60 y bajando O sea Cuando se acaba un pueblo Es porque no hay nadie Pero fíjate que la España vacía O sea Que quedan No hay para constituir un ayuntamiento No hay 5 personas O sea Y esos 60 pueblos Cada vez con menos Hombre claro Pero fíjate que la España vacía Te llega desde Lérida Hasta Lugo Porque se va más allá de Castilla Lugo está en la España Llorense Que acabas de mencionar El interior Hay zonas Y zonas de La parte inferior de Lugo Por supuesto Parte del interior De La Coruña También Bueno Menos Menos Pero Lugo y Llorense Lugo y Llorense Sobre todo La parte digamos Oriental de Llorense Por completo Como la parte de León Entonces esa parte Que es maravillosa El Bierzo La Maragatería No hay nadie Pero nadie Nadie es nadie El Valle del Silencio Que es célebre Porque le llamaban La Tebaida Española Esa donde se retiraban En tiempos de Teodosio A recogerse y tal Pues el Valle del Silencio Ahora el Valle del Silencio Es Castilla O sea Porque es que no hay nadie No se oye nada Porque además Como han quitado el tren No se oye nada Una vergüenza hombre Pues aquí estamos Esta semana hará frío o calor En guiarepsol.com Puedes consultar La previsión del tiempo A cinco días Repsol te ha ofrecido La información del tiempo Esta semana santa Hazle un regalo A tu coche Hoy bajamos el precio De nuestros carburantes premium En las estaciones De servicio Repsol Camsa y Petronor Disfruta de la mejor calidad A menor precio Y además Si presentas Tu tarjeta Repsol más Podrás conseguir Una de las tarjetas Regalo de Amazon Que sorteamos O una suscripción A Spotify Premium Más información En Repsol.es Es la mañana Es radio ¿Cómo está la bolsa Luis Fernando? Bueno pues hable Ligeramente a la baja Se deja un 0,5% En los primeros compases De cotización Está por debajo De los 10.500 puntos Hay que recordar Que ayer cerraba Con subidas Pero bueno La verdad que Nos dicen los analistas Que está cotizando Hasta ahora Prácticamente En todos los mercados Esa acción De Donald Trump Sobre Siria Y que puede provocar Conflictos diplomáticos No solo con Siria Sino también Con Rusia Precisamente Y datos Que podemos dar Hasta ahora Aparte de que El IBEX Abre con Unas ligeras caídas Insisto Moderadas Solo medio punto abajo El petróleo Ha repuntado Hay que decir Que muy ligeramente Apenas Dos euros Pero si que están 56 dólares Dólares No euros 56 dólares Que alcanza Este precio Por primera vez En un mes Lleva cotizando En 54 Estos últimos Estos últimos días El oro También dicen Que tendrá Tensión a la alza Está tocando Ha tocado Hace unas horas Los 1260 puntos Pero bueno Se estaba moviendo En los 1250 Es decir 1250 dólares La onza Es la medida Del precio del oro Eso es lo que podemos Contar a esta hora Vamos a ver Cómo evoluciona La sesión Cómo se toman Las noticias Que nos vayan llegando A partir de ahora Y cómo reaccionan Los mercados A esas noticias Insisto Hay cierta reacción Pero hay que decir Que todavía muy moderada Bueno España basa su crecimiento Y el gasto disparatado En dos cosas Petróleo baratísimo Y dinero gratis Y tipos de interés O sea Cuidado Porque eso En algún momento Se acabará Sí, sí Se dice mucho Que son los dos alfileres En los que está cogido El crecimiento De la economía española Bueno Mientras tanto Pues despacito Despacito Hay quien llena El Palacio Real Y no para cantar ópera Sí, lo vamos a hablar ahora De la mano De la Once Noticia Musical Como dices Hablamos de Luis Fonsi Un tema que lleva sonando meses Que parece que va a acompañarnos Durante unos cuantos más Amenaza con ello El 30 de junio Tiene previsto un concierto En el Palacio Real de Madrid Como dices En el Palacio En el Teatro Real No, en el Palacio Real De Madrid El Palacio Real Ya puesto Lo podían Tenemos un palacio precioso No viven los reyes Pues podían alquilarlo Total Si alquilan el Teatro Real Para hacer bachatas Y estas cosas Pues oye Para bodas Bueno, un poco lo que ocurre Imagínate poder casar A tu hija en el Palacio Real O en el Escorial Bueno, pero el Escorial Lo comparas con el Palacio Real Tú has visto las cocinas Del Palacio Real Que están las de Isabel II No O sea, solo los trastos Que hay para hacer pasteles Son como esta mesa Una cosa impresionante Era para banquetes De mil personas Bueno Está todo perfecto Pero perfecto O sea, se puede entrar Y guisar Y en las cocinas Del Palacio Real Funcionan Que son unas cocinas Inmensas Una cosa maravillosa Pero es que No sé Cualquiera pagaría Aunque sea Para hacer la boda En la cocina Porque es que da gusto Incluso se conservan Las buhardillas Que describe Galdós En la de Bringas Están intactas O sea, si vas de pobre O de pobre uso Pues te puedes casar En una buhardilla De Galdós Por ejemplo Si eres un filólogo Pues oye Casarte en una buhardilla De Galdós Que están con los infiernos Y dice Pero aquí vivían Ocho personas Aquí vivían Ocho personas Que lo dice Galdós Y es verdad Porque hay ocho tabucos Mal ventilados Y ahora que llega El buen tiempo Los jardines Se podían emplear Un poco lo que ocurre En Versalles Para conciertos Y ese tipo de actividades Pero claro Cuando In hilo tempore Antes de Antes de que Pasara lo que pasaba Lo que pasó Es decir Hasta que llegó el PSOE Y se acabó el festival Pero todavía con el PSOE Yo recuerdo La última Gran El último gran día De San Juan Que era el final Del curso político Que era un salado Impresionante Lo recuerdo Porque fue El momento En que se había liado Boyer Con la Prisler Y que Carmen Rovero Había pillado En un renuncio A su marido Entonces se negó A ir A la recepción Entonces el día San Juan Pues era Juan Don Juan Juan Carlos Tal que recibía Ahí con Sabino De maestro De ceremonia 3000 invitados Allí estaba Todo el mundo Absolutamente La cantidad de chismes Por metro cuadrado Sobre todo Con Fino Iba avanzando El consumo etílico Era una cosa fantástica Y entonces En una demostración De poder Probablemente nunca Se lo perdonó Felipe Alfonso Guerra Fue a por Carmen Romero Y la trajo Dice Tú Pase lo que pase En casa Estás aquí Porque estaban recién Lleados al poder Y no podían Tal Yo creo que Felipe Nunca le perdonó Esa chulería A pesar de aquellos Dos al precio de uno Exactamente Exactamente Bueno pues Teatro real Teatro real Pero como decimos Ya no quedan entradas En el marco Del Universal Music Festival Ha sido además El videoclip más visto En lo que va de año Aquí en nuestro país Cuádruple disco de platino Y número uno en ventas En España Durante nueve semanas seguidas Pues porque me lo cuenta La once Si no Es que no me había Bueno incluso He visto algún vídeo Por ahí Alguna Alguna cofradía De Semana Santa Haciendo marcha Precisamente Con la Con la música Despacito 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 Claro Menos paso quiero Tenemos ya la declaración De Alfonso Dastis Que nos ha llegado ya Desde Japón El auténtico Dastis Hablando en español A los seres humanos Si ¿La podemos escuchar? Si Si, si por favor El uso de armas químicas Es un crimen Contra el derecho internacional Y por lo tanto Nosotros Lo condenamos Expresamente Y esperamos Que toda la comunidad Internacional Reaccione Y consiga Encontrar una salida A Siria A la situación De Siria Perfil bajo ¿Cómo que perfil bajo? Yo no veo perfil Por ningún lado Yo veo el agujero Pero para eso Dice Esperamos que encuentren Que la comunidad internacional A la que por lo visto España no pertenece Porque no dice No habla en plural Él no Él no se entiende Dentro de la comunidad internacional Está de paso ahí Está de paso Porque le ha puesto el cuñado ¿Y la referencia Al ataque de ayer? Ninguna Ninguna La novedad Que ha pasado Es que Estados Unidos La novedad Es que ha tardado Más de 36 horas En reaccionar A un ataque químico O sea que No parece que la respuesta Sea muy contundente Ni muy rápida Pero sobre todo ¿Cuál es la posición de España? Que apoya A la comunidad internacional Es evidente Bueno Pero que como no va a apoyar A la comunidad internacional Si somos parte De la comunidad internacional Que le parece mal Que le parece mal O bien Parece que mal A lo de los químicos ¿Cuál es la postura de Portugal? Pues será eso ¿No? ¿Y cuál es la postura de Islandia? Pues algo parecido No se entera a nadie Que es de lo que se trata No, no, no El problema de esto Es que primero Nos enteramos nosotros Y vemos Es decir Parece imposible Empeorar lo de Margallo Porque hay cosas Que parecen imposibles Hombre Margallo hubiera dado Hoy un titular seguro No, no ¿Cómo uno? Estaría lanzando Kikirikis continuamente Mi duda es Si contra Rusia O contra Estados Unidos Pero que se había lanzado Sin paracaídas Vamos No tengo duda Pero ¿Pero esto qué quiere decir? ¿España va a apoyar Este tipo de política? Es decir Delimitar La acción militar De Assad Con el protectorado ruso O no Es decir España está Apoya Que se intervenga O no Porque eso Al final Es lo que debería explicar España está Lo de Pio Cabanillas Estoy con los nuestros Y si son Me parece correctísimo Una cosa es ser cínico En Siria Y otra cosa es en Madrid Bueno Vamos a hacer una pausa Y luego me cuentas Qué ha pasado en el Parlamento De Cataluña Con el tío de la TV3 Porque Echar un tío de la TV3 Por sectario Esto es Esto es como Como echar Perdona Yo lo echaría por valenciano Porque con todo el respeto A los valencianos Ese señor no es catalán Está todo el día Diciéndolo Nos oprime Oiga Pero usted no es catalán Vamos a empezar a hablar en serie Perdona 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 Si no eres un nacionalista catalán Te devuelvo el argumento Sabes a quien han hecho Los separatistas catalanistas De que mandan en Valencia A la tía de TV3 Le han dado La televisión valenciana ¿A qué tía? A una tía Que era la corresponsal De la TV3 La que vendía Los países catalanes Y dice Pues los países catalanes Y entonces entraba Esta tía en Valencia Y decía Aquí Este es Un tío que hace una tesis doctoral Que recibe un cum laude En una universidad aparentemente seria de Barcelona Cuyo título de la tesis es Los asesinos del Capitán Trueno ¿Tú crees que puede dirigir una corporación pública? Pues ese es Vicent Sánchez Es muy propio de lo que está pasando en esa comunidad Claro, no Es muy propio de lo que está pasando Yo creo que por esa razón Habría que vetarlo Los asesinos del Capitán Trueno Cum laude Universitat Ramón Llull Ya estamos con la memoria histórica Claro Sí, sí, sí Después de Pablo Iglesias Marine Le Pen Bueno Critica La decisión de los Estados Unidos De atacar De bombardear Esa base militar Es demasiado pedir esperar Los resultados De una investigación internacional independiente Antes de efectuar Ese tipo de ataques Estoy un poco sorprendida Porque el señor Trump Había dicho varias veces Que no pretendía hacer de Estados Unidos El gendarme del mundo Y es exactamente lo que hizo ayer Bueno, hay que decir Que Le Pen Padre Ha estado siempre Financiado por Assad Pero antes Lo estuvo Por Saddam Hussein O sea Saddam Hussein Ha sido el primer Padrino De Jean-Marie Le Pen Pero no menos de 15 o 20 años Hasta el punto de que eran Continuos los viajes Las visitas Etcétera Siempre Porque les unía el antisemitismo Es decir Porque hay que recordar Que aunque Marine Le Pen Ahora Hay que reconocer Que es impresionante Cuando aparece en la televisión Tiene un perfil de comunicación Tiene un perfil de comunicación Que impresiona Sí, pero el debate del otro día Lo perdió Bueno Sí, pero lo ganó Melenchon Que es peor Sí Bueno, sí Pero digamos Sí, pero no lo ganó Macron O sea No, no El problema Pero que conviene recordar Que es que El Podemos Podemos Allí Es el Frente Nacional Que es Que es su La única diferencia Es que ellos son franceses Y estos son anti españoles Hombre, es una diferencia importante Pero es que sin esa diferencia Podemos ya estaría en el poder O sea Conviene recordar Pero cuido con eso Porque Melenchon Va a quedar tercero Y se va a comer al Partido Socialista El Partido Socialista Este blandito Nada, nada Desde el último movimiento de Valls El Partido Socialista está comiendo Bueno, pues por eso te digo Que el Podemos El Podemos de verdad De izquierdas Va a ser Melenchon Ahí va a surgir una fuerza A la izquierda Al Partido Socialista Que lo absorberá Sí, pero aquí la cuestión de fondo Porque ese es un país Eso sí que es un estado Lo de Francia Y no otras cosas Ahí el presidente de la república Es el estado Y es quien gana las elecciones La frontera española Ya verás Si existe el estado francés Cuando te hablan De los países catalanes Vaya usted ahí Vaya a comprar tabaco A Francia Ya verás Lo que son los países catalanes Ahí te encuentras Con el estado de verdad Todos los años No menos de un mes En Francia Disfrutando ese país Que es increíble Cómo puede ser tan bonito Estar tan limpio Tan cuidado Y luego Lo malo es que han sido Siempre con los españoles Pero en cambio Pero fuera de París La gente de Francia normal La de la Francia profunda La gente de provincia Es una gente absolutamente encantadora Que vota el Frente Nacional Por cierto Bueno, votan a todo El campo francés Es la base del Frente Nacional No señor Es la banlieue Son los proletarios Que votaban al Partido Comunista También Perdona No, sobre todo Esencialmente El Frente Nacional No señor El Frente Nacional Es básicamente urbano Y es de los obreros Que han sido maltratados Por la crisis Y que antes votaban al PCF ¿Qué ha pasado del Partido Comunista? No, no, no Es que el Partido Comunista No era el primer partido de Francia No, no, perdona Lo ha sido El primero Lo ha llegado a ser El 25% Ha llegado a tener el 25% Primer partido ¿Cuándo ganó las elecciones El Partido Comunista francés? Has dicho el más votado Y yo te he dicho Y Paco lo ha corroborado Fue en un momento El más votado Y el Partido Comunista Más poderoso del mundo Por encima del de Italia La cosa es que luego Afortunadamente decayó Porque además Era el más sectario El más miserable No recuerdo ese dato De que el Partido Comunista francés Quedase primero Lo miraremos El más votado El más votado Es que era el primero Bueno, sí, 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 sí Sí, sí Yo no lo recuerdo Míralo, míralo Es igual Pero es igual La cuestión de fondo Que en la Francia profunda En la Francia Es que en Francia profunda Hay mucha Francia Es que Francia es mucha Francia Pero salvo En los únicos sitios Donde Digamos Lo que no es el área Las Banlie De París De Lyon Etcétera Donde ahí tiene mucha fuerza El Frente Nacional Y ha heredado Íntegro El voto del PCF El Partido Comunista Íntegro Donde tienen fuerza Es en algunas zonas periféricas Como el Canal de la Mancha Y Bretaña Ahí sí Ahí sí Por oposición a París Ahí es donde está creciendo Pero tú vas al Valle del Loira Vas al Valle del Garona El propio Valle del Sena Y allí Allí la gente Vota a Sarkozy Los que hacen a Le Pen El gran partido Que puede ser el gran partido De Francia Precisamente es El electorado Del antiguo partido comunista Esa confluencia Es lo que produce El fenómeno Pero la base francesa No es le penista El campo es verdad Que es muy proteccionista Pero está más en la línea Del golismo Que son golistas El CIS El CIS francés Que no recuerdo el nombre Ha publicado encuestas Llevan publicando encuestas Cada 15 días Lo ves Es decir En el campo Que son todos funcionarios Son funcionarios de la Unión Europea Como en España No hay nada parecido Al mercado Empleados Empleados Bueno Seamos serios Son funcionarios Pues es una cosa vitalicia Porque el sistema De la agricultura Se montó Para comprar el voto De los agricultores Alemanes y franceses Pues eso Eso está votando Más Más al Frente Nacional Que a los republicanos Por ejemplo Ahora mismo Ahora mismo No No sé qué pasará En las generales Y habrá que ver En la segunda vuelta Porque es verdad Que No recuerdo Quién lo decía Me parece que al VIAC Que bueno He ido allá años Y pues no es francés Pues porque los franceses No nacen en Utiel Pero si no sería francés Decía Decía que Que el problema es que Toda la estructura De representación De Francia Ya estaba rota Desde hace Hace unos años Que empezó A hundirse Y que Claro Lo que ha pasado Ahora con la crisis Del Partido Socialista Es que se ha acelerado De una manera tremenda Porque la crisis De la socialdemocracia Que está Lo siento Pepe A nivel internacional En barrena Lo escribo en tu periódico Ya lo sé Ya lo siento No pero si lo digo Para recrearme en la suerte No Pero Pero hay que decir Que Que la crisis Del Partido Socialista Que es increíble Que pueda ser cuarta fuerza Quinta Bueno Cuarta quinta Están ahí Pero ojo de cinco Ser cuartos o quintos El Partido Socialista Bueno Que había conseguido Con Mitterrand ya El colmo Que es recrear El Frente Popular Y estas historias Pero pasado por la masonería Y por la pirámide Y por bueno La estafa Y por la bigamia Y por la bigamia Y trigamia Bueno Eso Al hundirse El Partido Socialista Claro También la derecha Se ha desequilibrado Y entonces Como el candidato Que era perfecto Para ganar las elecciones Fillón Para digamos Heredar a Sarkozy Era perfecto Un tío católico De derechas Formal En Francia En Francia De misa diaria Ni en broma Diaria Para llevarse el cepillo Porque lo que se ha descubierto Es una avidez Pero quiero decir Que el gran problema Es que crea Sarkozy Un partido Excelente Que es la idea De los republicanos Que es excelente Y luego Hacer unas primarias Y no sale Ni Juppé Ni Sarkozy Que los dos Le podían ganar Las elecciones Perfectamente A Marine Le Pen No Va y sale este tío Que encima luego resulta Que ha estafado Todo el mundo Exactamente Y lo votan Porque es formal Y porque va a misa Pero perdona Si no hubiera sido Un estafador Cosa difícil En el partido De los republicanos Pero igual Se podría haber sonado La flauta Un tío De misa diaria Aquí ya no Aquí ya no Pero es que en Francia Ni en broma Bueno perdona Por eso sigue teniendo Las encuestas Perdona Tú que te fías De las encuestas Las encuestas Le daban ganador ¿Por qué? Porque era lo más parecido A Sarkozy Que había Y a Marine Le Pen Porque Fillón era Marine Le Pen Sin el extremismo Es decir Marine Le Pen Con el euro Que es lo que quieren Los franceses ¿Tú te crees que los comunistas Esos que dices Que votan al Frente Nacional Le iban a votar a este tío? No, pero perdona Con que le votara Medio Partido Socialista Y los republicanos ganaba Pero si ganará Entre Marine Le Pen Y Macron Va a ganar El que se lleve Los votos de los republicanos Porque es ahí Donde está el granero El electorado Ahora disperso Está ahí En el centro derecha Que es el que le dio La mayoría aplastante A Sarkozy En el 2007 No hace tanto tiempo Pero imaginaros El disparate Que se está produciendo En Francia Con las primarias Es decir Los dirigentes De esas formaciones Al final van a votar A otros candidatos Todos Pero eso es la gran perversión Es la gran perversión Del sistema francés Que tú votas contra alguien No a favor de él Bueno, perdona A mí eso es lo que me gusta Y se está produciendo Un reagrupamiento En torno a otros candidatos Al final El apoyo que va a tener Va a ganar Macron Yo estoy convencido Al final Ganará por poquito Y te vas a encontrar Con un tío Presidiendo la república Un régimen a más presidencial Con muchos poderes Que tendrá Pues al 70% del país En contra Bueno Al 70% no Porque si lo han votado Tiene que ser el 51% O sea Lo han votado Lo que decís aquí Vosotros siempre del PP Con la nariz tapada Y con todo tapado No, no Bueno Y a todos Y a todos Oye, ¿qué crees? Que los que van a votar Si el voto de Marine Le Pen Está en el 22% El 22-24% Eso son entusiastas Bueno, no Pero ese es el voto De Marine Le Pen Lo demás será voto Sobrevenido Que venga de otras fuerzas Y consigue captar El de los republicanos Vamos a ver A quién ha Si Lo que ha hecho Valls Que ojalá Fuera el candidato Es un oportunista Pero a fin del libro Pero ha hecho Lo que tenía que hacer Es decir Lo único que puede salvar Lo que tienes que hacer Tú eres militante Del Partido Socialista Y dices Voy a votar A un tío no es un traidor Perdona No, él es Perdona Él es Él es un francés Él es un El tío de Barcelona No, él es un francés Y además es un francés De vocación De Horta Guilardó Perdona Un excelente pintor Por cierto Que hay una exposición De dibujos a lápiz En Madrid ¿Ah, sí? Excelente Habría que ver Xavier Valls El padre Tuvo que irse de Barcelona Porque Tapies y compañía Como no pintaba extracto Le hacían la vida imposible O sea, no, no Es un refugiado En todos los sentidos Tapies estaba Yo me acuerdo Tapies estaba Montjuic con la falange Velando al caudillo Y a José Antonio Pero no era por eso Por lo que dejó De poder vender las cosas Bueno, lo fundamental De Manolo Valls O Manué O Emmanuel O sea, lo fundamental Es que yo le he visto De ministro del interior Hace tres años En Francia Con la policía En las barricadas En Grenoble Y estaba al lado De la policía Es decir, era un candidato ideal De centro-derecha Es decir, era un tío Al que también hubiera votado La derecha sin dudar O sea, Macron lo va a dudar Con Valls no hubiera dudado El problema es que El Partido Socialista Se ha convertido en una máquina De picar carne Donde manda a la extrema izquierda El Montevourg El Amon Y otros Mamons No manda nadie Perdona, bueno, por eso Porque se está Es una descomposición total Entonces, en esa descomposición Se va a recrear Un nuevo centro-izquierda Y un nuevo centro-derecha Y una nueva izquierda Que va a ser lo más potente Bueno, ya veremos Ya veremos Porque depende Depende como siempre De quien lo haga Porque Francia es un país Muy caudillista Son golistas ahí Todos Hasta los comunistas Son golistas Bueno, pero Pero lo que ha hecho Valls Es de sentido común Si tú quieres defender Una política de centro-izquierda Que esté dentro de Europa Que sea de un país fuerte Te das de baja El Partido Socialista Antes de las primarias Y te pasas al otro Pero hombre, hacerlo ahora Pero si se han ido Se han dado de baja todos Pero si es que El primero que fue Fue Macron Pero si es que Hollande está apoyando a Macron Hollande tampoco existe Bueno, no existe Es el presidente de la República Bueno, y no se presentaba El tío sabe lo que hay Tú cuando tienes un argumento Tú eres como el que coge la linde O sea, no lo abandonas O sea, en fin Una pausa Con la llegada del viernes Bienvenidos a la tienda De Galería del Coleccionista Como siempre Es un auténtico placer Compartir unos minutos Con todos ustedes Hola a todos Espero que estén listos Para maravillarse Con lo que les vamos a enseñar hoy David, sé que a ti Este reloj te encanta Y estoy segura De que a nuestros espectadores También les va a gustar mucho Estoy seguro Es el reloj Diplomatic Lo último en alta relojería Una auténtica obra maestra ¿O no, María José? Totalmente Es un reloj impresionante Fíjense, es de casa Está creado con materiales de lujo Como el acero antialérgico Y el oro rosa de primera ley De su acabado Resistencia, calidad Y un diseño magnífico La verdad es que es precioso Atentos a su dial Con glocher geométrico Y fondo en relieve Y además Este reloj cuenta con subesferas Para el día de la semana Y el mes Y está equipado con doble uso horario Esto es muy útil, David Ya que si tú viajas Vas a un país Tiene una hora Y sabes también la hora de aquí Y la de allí Claro Todos los detalles del Diplomatic Impresionan La tornillería del bisel Los pulsadores rematados En black enamel La trasera grabada El cierre de seguridad Las agujas luminiscentes No pararía Y por supuesto Su maquinaria Con total precisión Que es algo fundamental En un reloj De esta categoría Desde luego Es un reloj completísimo No le falta nada Y además No nos podemos olvidar De su precio Porque es increíble El reloj Diplomatic Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Sin intereses Por solo 10 euros al mes Ya lo han oído Si están buscando Un buen reloj O quieren hacer Un regalo de categoría El Diplomatic Es un acierto seguro Estoy segura de que sí Y si lo quieren Llamen ahora Al número que aparece En pantalla O entren en Galería del coleccionista Punto com E infórmense Sin compromiso Lo recibirán en su hogar Sin gastos de envío En un estuche de lujo Y con todas las garantías Y certificados internacionales Que corresponden Les dejamos con el spot Hasta pronto ¿Cuánto vale un instante? Para algunos Cada instante Está lleno de un valor especial Y ese valor Solo puede medirse Con un gran reloj Diplomatic Es la nueva edición Exclusiva de alta joyería Que le ofrece Galería del coleccionista Un reloj para el hombre de oro El hombre de éxito Acero de última generación Acabado en oro rosa De primera ley Con tecnología IPG Doble uso horario Esfera embellecida Con guilloché Y fondo en relieve Un reloj De gran complejidad técnica Con tres subesferas Y espectaculares pulsadores De impresionante diseño Diplomatic Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Un reloj para el hombre de hoy El hombre de éxito Un reloj único Porque el tiempo Es lo más valioso Que tenemos Diplomatic Puede ser suyo Por solo 10 euros al mes Con la garantía De galería del coleccionista Hola a todos Como siempre Estamos encantados De volver a estar Un ratito más Con todos ustedes Bienvenidos a la tienda De galería del coleccionista Hoy les vamos a presentar Un reloj fantástico Que espero que les guste Como mínimo Tanto como a mí Es el reloj Astronomy Seguro que les va a encantar David Porque es una pieza De alta relojería De la prestigiosa firma Suiza Lanscott Y eso se nota En cada detalle Tiene todo lo que se espera De un reloj excelente Su acabado en oro De primera ley Lo convierte En una pieza muy elegante Y su maquinaria automática De 21 rubíes Garantiza la máxima precisión A mí lo que me fascina Es poder contemplar Su movimiento automático Que funciona sin pilas Ni cuerda A través de la trasera Es todo un espectáculo Astronomy es una obra maestra En emisión numerada Y forma parte De una oferta Muy especial De galería del coleccionista Porque ahora pueden conseguirlo En pequeñas cuotas De solo 10 euros al mes Sin intereses Eso no algo increíble Pues claro que sí Si están buscando un reloj Para ustedes O quieren hacer un regalo Con el que acertarán Sí o sí Astronomy es una opción segura Imagínenselo como regalo De aniversario para su marido O de cumpleaños Para su padre O ese hijo Que de verdad Se lo merece Un nuevo trabajo Un compromiso Nunca es mal momento Para sorprender A alguien especial A mí me encantaría Un regalo así María José Así que ya sabes Ahí te lo dejo Bueno lo pienso Pero mientras vamos a explicar Cómo conseguirlo Claro Si les gusta Solo tienen que llamar Al número que aparece en pantalla O entrar en galería Del coleccionista punto com Podrán informarse Sin compromiso Y reservarlo Lo recibirán Con todos sus certificados Y garantías Y en un estuche De lujo De lujo Más fácil Imposible Astronomy Un reloj único Con movimiento automático A la vista De 21 rubíes Oro de primera ley Emisión numerada De la firma suiza Lanscott Por solo 10 euros al mes Sin intereses Y como siempre Con todas las garantías De galería Del coleccionista Les dejamos con el spot Hasta pronto Cada vez que el hombre sueña Mira a las estrellas Así nació Un sueño de reloj Un reloj Que tenía que llamarse Astronomy Porque Astronomy Es el reloj automático De Lanscott Inspirado en la belleza Y el encanto De los movimientos celestes Un reloj Que solo la tradición Relojera suiza De una marca Como Lanscott Podía hacer posible Sus tres subesferas Que indican el día El mes Y la llegada De la noche Su acabado en oro De primera ley Con tratamiento Y PG Y sobre todo Su corazón De 21 rubíes Visible por la trasera Para disfrutar De un mecanismo Que se mueve Con la precisión De los astros En el espacio Un reloj así Puede ser suyo ahora Gracias a una edición Limitada Y numerada De galería Del coleccionista Haga su reserva Hoy mismo Y podrá conseguir Su Astronomy Pagándolo Si lo desea En cómodas cuotas mensuales Astronomy El reloj automático De Lanscott Inspirado en el firmamento Con la garantía De galería Del coleccionista Dolores articulares Pérdida de densidad ósea Arrugas Flacidez Ovarices Son problemas Asociados A la pérdida De colágeno Colacel Antiox De mundo natural Su fórmula Base de colágeno Hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Combina en una misma toma Los tres mecanismos necesarios Para restablecer los niveles De colágeno Cuida tu piel Músculos Huesos Y articulaciones Con Colacel Antiox Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Los Santos Bueno Vanessa Creo que nuestros oyentes Están más preocupados Por los coros y danzas De la ETA Que por los coros y danzas De Siria Pues algunos sí Algunos están preocupados Por ese desarme Dicen que con ello Se va a demostrar Que los terroristas Son los que mandan en España Y también nos trasladan Lamentablemente El sentir de otra parte De la sociedad La que está pendiente Nos dicen ya De Semana Santa Y mira para otro lado En estas cuestiones Critican a Susana Díaz Porque no ha afeado La presencia del Partido Socialista Vasco En la foto de la vergüenza La gente ahora Con la llegada de Semana Santa Está esperando a irse Aquí y allá Porque yo con grupos de amigos He hablado de este tema Uy que pesadez Bueno pero si van a entregar Es decir Que nos importa Tres ledos Lo que va a hacer ETA mañana Es decir A todos los españoles Que quien manda en España Es ETA Yo creo que es un error No deberían devolver Tenían que ser incautadas Y además ¿Quién devuelve La vida A los que fueron asesinados? Susana Díaz ¿Tú qué tienes que decir De la foto Con el Otec y detrás Que la mitad De los muertos De la ETA Son andaluces? Bueno si en el PSOE Hay alguien que cree Que Susana Díaz Le va a renovar Entonces mejor Que disuelvan el partido ya Bueno la verdad Es que Esta La foto es terrible Porque nadie del PSOE Ha dicho nada O sea nadie Ninguno de los tres candidatos O sea ni Pachi nadie Bueno Pachi nadie Que es el primer siervo De la ETA Pero es que Ni Ni tampoco Susana Y Susana estaba Con Celestino Corbacho Que ha vuelto A la vida política Yo desde ¿Dónde estaba Celestino Corbacho? Pues yo Estaba en Barcelona En Barcelona No ha estado nunca Que es de Hospitalet No fue en Hospitalet Cuidado con eso O sea ya hay que pasar la acera O sea como son Como son Te das cuenta Es la ciudad Más clasista del mundo O sea Hospitalet Tú recuerdas lo de la FAI Aquí empieza Murcia Aquí acaba Cataluña Aquí empieza Murcia No lo de acaba Cataluña Lo acabas de añadir Todo eso lo decía Aquí empieza Murcia Y mandamos ahora Porque eran los de la CNT Pero es que Hospitalet Es la otra acera De la misma calle Bueno Pues bueno Parece que es que Estás entrando En otro mundo Todavía vas a Cornella Yo recuerdo Cuando vivía allí Que ibas a Cornella Mira Pues como entrar En Almería O en Cádiz Porque era muy alegre Claro A la Peña Fosforito Que era el centro cívico Fundamental Y de formación política De la gente Y era un sitio Extraordinario Pero es que Hospitalet Como no sepas La calle que es No sabes dónde estás Bueno Pues ya ves Aquí los de Barcelona Sobre todo Los de Barcelona De Lugo Independientemente de Corbacho Aquí lo que vamos a ver Mañana es una gran mascarada Es una gran mascarada En que se intenta Blanquear ETA Y da la impresión Un poco De recrear Aquel acuerdo de paz De Creo que fue en el 98 Entre Blair Y lo que representaba Un poco esa apariencia Pero es la enésima vez La enésima vez Pero se quiere dar Esa apariencia Y al final Lo que se quiere maquillar Es la derrota De ETA La derrota policial La derrota policial Y victoria Exactamente Y ahí lo dice Santiago González Recupera una frase De Chema Montero Que dice Lo que el fin de ETA No lo produce La sociedad civil Sino la guardia civil Y efectivamente Eso Y luego hay una cosa De la foto Que estáis comentando Que a mi me parece Una foto Absoluto oprobio Que no entiendo Como dirigentes Del partido socialista Han manifestado El apoyo A las víctimas Y tienen Una larga relación De muertos socialistas Que rechinan Ver a esta señora A Otegi Ver a Hortuza Ver a Rafaela Romero La señora de Guiguren Que nos retrotrae A un proceso Que convierte Tener una cierta perspectiva Debemos ir Al año 2000 Es decir Al año 2000 Se firma El pacto antiterrorista Que lo firma Arenas Lo firma Zapatero Con la presencia Y lo redacta Rubalcaba Con la presencia Con la presencia De Aznar Y en ese momento Efectivamente Fernando Eguiguren Estaba hablando con ETA Es decir Ahora la señora De Eguiguren Cierra ese arco De oprobio Retratándose En una actitud Absolutamente robada Con estos Bueno Bueno Y hay que recordar Federico Una noticia Esta señora Visitaba en la prisión A Utegui No, no, claro Pero si su marido Se pasaba el día Y entonces Esto me recuerda A mí yo siempre Tengo presente Porque esto es un poco La estrategia De Pachi López La frase De la madre De Joseba Palazan No solamente aquello Que decía Haréis cosas Y diréis cosas Que nos harán helar La sangre Que nos harán helar La sangre Si no decía Que solo Que solo se quedan Los muertos Y que solo nos quedamos Los que nos negamos A no ser ciegos A lo que estamos asistiendo Y esto es lo que ocurre Está ocurriendo ahora mismo Y por tanto Estamos en la hipocresía Del partido Y acabo El del PNV Que siempre le interesó Esa idea Esa idea Porque al final Han vivido eso Son sus hijos Son sus hermanos La felonía De esta parte Del partido socialista Y luego hay otra cosa Que a mí me parece importante Que el gobierno Decir Bueno no pongamos el foco Retiremos la agenda Esta historia Insisto Al final Hay que dar la batalla De las ideas Y cuando tú renuncias A dar las batallas De las ideas Al final lo que se proyecta Es algo que no ha ocurrido Es decir Aquí no ha habido Digamos El fin a un conflicto Conflicto que no ha existido En visto de un acuerdo de paz Aquí se le ha derrotado Policialmente Y también políticamente Es verdad Porque hubo una política Inteligente En ese momento En ese terreno Y yo no entiendo Yo recuerdo aquello Lo recuerdo bien Porque en todas las cosas Andaba con escolta Por esas cosas Y porque además En la COPE Estábamos siempre En el blanco En la diana Yo contaba el otro día Que era Ha sido tan vil Tan miserable El clero vasco Tan asqueroso Tan repugnante Tan criminal Y tan asesino Porque han sido Los verdaderos protectores Desde que nació la ETA Desde que nació En la sacristía Es verdad Pero no es que nació En un seminario Es que se crió En las sacristías Y creció en las parroquias Yo estaba en los años Finales de los 80 En una residencia Que dependía Del seminario de la Pamplona Y conocía Muchos Pero yo recuerdo Que nosotros Hacíamos La información nacional En la COPE Con Antonio Con Luis Herrero Y conmigo Ahora ya por supuesto Estos estarán No sé De rodillas Ante Roures Pero Nosotros hacíamos Toda la información nacional La ETA Lo que hay que hacer Es acabar con ellos Llegaba la información local Y en las emisoras Y en las emisoras Del obispo Setién Y otros obispos del mal Otros siniestros Por supuesto Diciendo todo lo contrario Hay que entender Hay que comprender Si no se entiende La motivación Que alcanzó Su apogeo El miserable Setién Uno de los seres Más viles Que ha producido El catolicismo En su historia Y son 2000 años De historia Los sujetos Más despreciables Que ha habido Este sujeto Llegó a decir ¿Dónde dice Que tengamos que querer A todos nuestros hijos Por igual? Oye Se lo dice A mayor oreja Cuando acaban de enterrar A un militante Del PP O sea Esta Esta es la clase De gentuza Que estaba derrotada En el año 2000 Porque cuando El PSOE Empieza a traicionar Lo que Acaba Incluso Hay un párrafo En el pacto antiterrorista Que estando a Aznar En el año 2000 El PSOE Ya con Zapatero Se ve obligado a firmar Que lo redacta Rubalcaba Y es el pacto Diciendo que no pactarán Con el PNV Si el PNV No rompe con ETA Eso está En el pacto antiterrorista Y eso Lo añade Rubalcaba Porque en ese momento La idea de Zapatero Para llegar al poder Era ser Tony Blair Es decir Yo voy a heredar La economía de Thatcher O sea De Aznar Y Pero voy a dar Un toque socialista Moderno Y tal y cual Bien Empiezan a traicionarlo Y entonces Y en el año 2000 Se echan a la calle Porque ven Que no gana las elecciones Y que va a ganar el 2004 Otra vez el Partido Popular ¿Y con quién se echan a la calle? Con la ETA Con los de Nunca Más Con la extrema izquierda Con la Esquerra Republicana Es decir El PSOE Se pasa a la subversión Abierta Y culmina en el 11M Y después del 11M Desde el mismo 14M Zapatero se pone de rodillas Ante la ETA Y hace dos cosas La ley de memoria histórica Que consiste En que la ETA Cabe en el sistema político Ex Español Y el PP sobra Y ese es la Recuerdo que lo dice Jaime Mayor Dice Quieren cargarse la transición Este es el proyecto Para cargarse la transición Pero en la transición ¿Qué se quedó fuera de la transición? La ETA Porque lo que no admitía nadie Ni el Partido Comunista Ni nadie Era matar a la gente Bueno pues eso Se quedó fuera Pues vamos a meter a estos Porque son de los nuestros Porque son de los vuestros Y los muertos del PSOE No existen Que triunfó el sectarismo Y desde entonces Y desde entonces Con Zapatero Todo ha sido Pues eso De Juana Chaos Yo recuerdo a Pachi Nadie diciendo Lo que importa Es que Es que Iñaki No se muera A mí Que se muera O no se muera Me da igual Le tengo el gadehambre Y a él Pero si lo estaba Dale que te pego Con su novia Luego en el suelo O sea No estaba moribundo Pero lo malo Es que luego Es que luego Rajoy Ha seguido Al pie de la letra Lo mismo Exactamente La política de Zapatero Hay un episodio En el final de ETA Y te hago una cuña Nada más Que hay que destacarlo Es verdad Que lo hace el gobierno Aznar Y ahora el Partido Popular Parece que lo No se avergüenza Como lo ha hecho Aznar Y el otro día Lo recordaba En la entrevista Que le hizo Bertín Que fue La ilegalización De Rivatasuna Clave Ese fue El punto Álgido De giro Del Estado Contra todo lo que Hasta ahora Se consentía Hasta ese momento Se consentía Que tuvieran hasta Un partido político Con representación Y eso fue Un cambio de criterio Que le bloqueó Por completo A toda la estructura Social Que rompió Su esquema Porque no se esperaba Sobre todo Lo que decía Paco Es que la batalla De las ideas Se ganó Y se ganó Desde las instituciones Con el Estado de Derecho Sin GAL Y eso Pero eso Lo primero que hace Zapatero Ya en el poder Es decir Eso Se lo cargará El Constitucional Y se lo cargó Y se lo cargó El prostitucional Por consentencia firme Del Supremo Respaldado por Estrasburgo O sea Efectivamente Y no se habían producido Aquellas consecuencias Que se decía En el momento Que se declarara La ilegalización No pasó absolutamente nada Pero ya vino Pero ya vino el rescate El Tribunal Constitucional Y Pascual Sala Claro Que por cierto Ilegalmente De manera No solo ilegítima Sino más ilegal Porque no es un Supremo Del Supremo No tenía traducciones Para ello Pero era la orden De Zapatero Y lo malo Es que en cuanto llega Se asienta Se arrellana En su asiento El inútil De Fernández Díaz Lo primero que hace Lo primero Es recibir a Zapatero Tres horas Para recibir instrucciones De cómo tratar A la ETA Con mimo Naturalmente En fin Un minutín Es la mañana De Federico Con Federico Jiménez Los Santos I've got sunshine On a cloudy day When it's cold outside I've got the month of May I guess you say ¿Pero qué haces? Es Radio Bueno, tenemos a nuestros socios Del Club Libertad Digital Que además han pasado la noche En el Miguel Ángel Que bien se come En el Miguel Ángel Y que spa tienen que De verdad Te invito La semana que viene La semana que viene Federico Tienes mi palabra Eso decía ¿Y cuándo caerá ¿Cuándo hablaremos Del gobierno? Decía Antipicol La semana que viene Si Dios quiere Bueno, pues eso Era del hermano lobo Federico El hermano lobo El hermano lobo Y luego empieza El aullito del lobo ¿Cuándo hablaremos Del gobierno? Eso sí Bueno, pero de verdad El Hotel Miguel Ángel Es que lo tiene todo Porque además de un restaurante Como dice Pepe Que es verdad Es que el servicio De habitaciones Es maravilloso El spa es estupendo Encima te arreglan todo Y además que vas andando Hoy que hace un día Perfecto en Madrid Te vas andando Y te voy al Prado A ver esto nuevo Que han traído De la Hispanic Society Grandes cuadros españoles Que estaban en Estados Unidos En posición del Prado Pero de camino Hombre Mira, esto es el Thyssen Pues voy a ver Entrar al Camas Como es pequeñito Se ve rápido Y aún llego al Prado Y me ahorro un poco de cola Y tal Y al Jardín Botánico Y tienes una estación de metro En la puerta Que si eres catalán Esto es muy importante La Gregorio Marañón Claro Que además que te comunica Con todo Madrid Por nada, por un euro Y dice Mira, voy a ver la estación De Atocha Por ver mundo Pues vas allí Y ves que hay unos árboles Con tortugas No, ya solo hay tortugas Las tortugas Claro, las tortugas Han ido reproduciéndose Y ahora ya es En la estación de las tortugas Hay una manifestación Yo que paso ahí toda la semana Siempre hay 500 tíos así Yo al Prado O sea, ¿qué hacen? Pues mirando las tortugas Que no se mueven Exactamente Y sobre todo Satisface la gran aspiración De todo catalán Es que es que venir Con todos los gastos pagados Sí Claro Maravilloso Eso es extraordinario Vivir Lo que decía Francesc Puyol El bueno Que decía eso Es la fantasía Era de la Liga Eso que se llamaba El catalismo moderado Francesc Puyol Sí, moderado Pero Sí, facturando Bueno Y Aegón Lo llevamos recordando Toda la mañana Federico Mucha precaución en la carretera Nos enfrentamos a la operación Más complicada de todo el año Esos 14 millones de desplazamientos Y no sirve decir Que muchas veces vamos conduciendo Nos encontramos que ha habido Un percance en la carretera Y no sirve decir eso De toquemos madera Nos invitan en Aegón A hacernos su seguro de vida Por solo 8,90 al mes Y así estamos cubiertos Ante cualquier situación inesperada Nos hacemos de Aegón Y de este seguro de vida Llamando al 900-177-177-900-177-177 Bueno, y en el corte inglés Naya Yo sé que ahora mismo Tengo el cerebro nublado Del hambre que tengo Entonces Sí No sé si aquí hay mucho goloso Pero Esto lo saben en Hipercor Y en Supercor Habla Logroño Por su boca Sí, ¿no? Esta es la hora buena A las 10 de la mañana Está muerto de hambre Pero es el que llevamos aquí Desde las 5 O sea, bueno Algunas antes Es el segundo desayuno En Hipercor Y en Supermercados El corte inglés Esto ya lo saben Y hay un 30% En todas las compras De dulces Desayunos Tés Café Las galletas Las magdalenas Todo lo que queramos Acumulas un 30% de descuento Para la siguiente compra Hasta el domingo Las torcitas Las televes torcitas Con sirope del corte inglés Este es el fin de semana Para ponernos las botas Mira que yo no soy golosa Pero esas No, eso es un Esto ha sido un pecado Lo que acabo de hacer, ¿verdad? Lo siento Bueno En el corte inglés punto es O en el teléfono 901-122-122 Nos podemos informar De dónde está abierto Para ir a comer las tortitas Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Juan Pablo Polbonino Son las 10 en punto Buenos días, Federico Dino si hay algo así Novedoso Hay un montón de novedades Al margen de la obra De teatro de mañana En Bayona Para la cual están Todas las entradas vendidas La farsa Hay que centrarse En la última hora Sobre el bombardeo De Estados Unidos En esa base en Siria Hay una barbaridad De reacciones Federico Voy a intentar Resumirlas más o menos Todas Porque son muchísimas Y hay muchas de ellas Importantes Por ejemplo El mando general De las fuerzas armadas sirias Condena lo que denomina Una agresión flagrante Dice que este ataque Situó al gobierno norteamericano Como socio de Estado Islámico Dice que ha causado La muerte de 6 personas Y que ha dejado Varios heridos Y daños materiales Muy importantes El gobernador De la provincia siria De Oms Dice que la base aérea Se va a reconstruir Para que retome Los ataques No contra la población siria Evidentemente A través de ataques químicos Sino contra Estado Islámico ¿Qué dicen los rebeldes sirios? Pues hace un llamamiento A la comunidad internacional Para que les defiendan Evidentemente Vladimir Putin Habla de agresión A un Estado soberano Dice que se ha producido Una violación De las normas Del derecho internacional Y encima Bajo un pretexto Inventado El presidente Del comité de defensa Del parlamento De Rusia Dice que Moscú Va a pedir una reunión Urgente del Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Después de este ataque Y el gobierno chino Es importante también Ver lo que Lo que piensa China De todo esto Está allí El mandamás Está en Estados Unidos Exactamente Ayer Fíjate Ayer lo comentábamos Lo comentábamos Digo mira Quiere fichar Al financiero De Hillary Clinton Claro Porque si él era El hombre de Trump Ella era la mujer De Pekín Está en el No es un rancho exactamente Pero con Donald Trump Está Xi Jinping En Florida Allí Bueno pues dice El gobierno chino Que es urgente Prevenir un mayor deterioro De la situación en Siria Después de este ataque Lanzado Por los Estados Unidos Que respalda a Trump Y de momento Esto es más o menos Lo que hay Y vamos a ver Qué es lo que sucede En las próximas horas Porque evidentemente Bueno con la vigorosa Respuesta de Dastis Tiemblan en el Kremlin O sea Es que claro Lo de Dastis Ha sido muy fuerte Se está moviendo también En las redes sociales Esta mañana Federico Que los dos destructores De los Estados Unidos Que han lanzado Esos 59 misiles Estomajo Que han partido Desde la base Aérea Bueno desde la base naval Perdón Estadounidense Derrota En la provincia de Cádiz Hispano estadounidense Ajá Hay que decir Que es hispano Estadounidense ¿Hay algún hispano ahí? Sí Sí Muchos ¿Pero quién crees Que trabaja allí? Aparte que sean hispanos No, no En serio Hay una tripulación De los muertos Nordamericanos Hay mucho Es una buena fuente De empleo Para la comarca Sí señor Sí señor De hecho cuando se ha reducido El empleo Hay protestas importantes Es la parte más Proamericana De España Incluso Y después Torrejón Incluso alguna protesta De la propia presidenta De la Junta Cuando eso se ha producido Y una cosa más A partir de las 3 de la tarde Operación especial de tráfico Con motivo de la operación Salida de Semana Santa Hay boletines informativos Conectaremos con tráfico En el radio Durante toda la tarde Pero hay una novedad En este día Federico Entra en vigor Una nueva modificación Del código de fronteras Del espacio Schengen ¿En qué consiste? Bueno El Ministerio del Interior Informa que este cambio Consiste básicamente En pedir con mayor intensidad El pasaporte O el DNI A los viajeros Que quieran entrar o salir Del espacio Schengen Es una medida Para aumentar la seguridad De los viajeros Para la especialtera De Marruecos Lucha contra el terrorismo Yihadista Federico Así se entiende mejor Claro Es que si decimos Si dice espacio Schengen Dice ¿Dónde está Schengen? No bueno Pues eso quiere decir Que los marroquíes Les van a pedir el pasaporte Si se bajan al morro Te piden el pasaporte Esto tiene un problema Y es que los que vengan De París A visitar a la familia En estos señalados días Con esos Que llevan más volumen Que el coche Esos atos inmensos Que no sabes Cómo pueden moverse Pues también los Los pararán Es un problema Pero en fin Bueno Nosotros en la crónica rosa Tenemos Un problema Y varias soluciones Es decir un enigma Lo de Paula y Bustamante A ver Noticias de ultimísima hora Bueno lo más último Último es que Por lo visto ayer Se vieron Paula y Bustamante Habría habido un acercamiento Porque va a ser La comunión de su hija De Daniela Y tenían que ir a buscar El traje de la comunión Entonces ahí habrían tenido Un momentito Por lo menos de verse No lo podían hacer Por internet Pero tendrán que verlo Y probárselo Digo yo Sí Pero bueno Bueno eso es lo último Último Pero luego claro Como ellos no hablan Pues al final Todo el mundo termina hablando Y contando su versión De lo que saben Entonces por un lado Tenemos unas personas Que nos dicen Que hay un acercamiento Que puede haber una reconciliación Y que no hay nada definitivo Y que por eso Tampoco se atreven a decir Si hay divorcio o no Por otro lado Dicen que ella estaba harta ya De que Bustamante Se fuera por tabaco Y tardara cuatro días En volver a casa Claro Y por otro lado Hay Fumado bastante Y por otro lado Kiko Y la otra fuma en pipa Claro Pues Kiko Matamor Os ha advertido A Bustamante Que tenga cuidado Por donde anda Y con quien Porque por lo visto En las redacciones De las revistas Hay unas fotos Que todavía parece ser Que no ha comprado nadie Pero que comprarán En las que se le ve saliendo Del maletero De un coche Después de estar Divirtiéndose Sí Divirtiéndose con los amigos Y en vez de salir Por la puerta normal De donde estuviera Sale por el maletero Del coche ¿Cómo estaría? Para salir del maletero Si ya digo ¿Y dónde estaría? ¿Y dónde estaría? Sobre todo En qué estado Tiene que estar Para aguantar Dentro de un maletero Bueno, bueno Pues oye Esto promete Venga Vamos a la crónica rosa Es la mañana Es radio Cada Porque los sueños Empiezan a hacerse realidad En el lugar Donde los soñamos Galería del coleccionista Presenta el conjunto Grand Chateau Luminoso Cálido Elegante Y muy versátil Grand Chateau Reúne todo Lo que necesita Para transformar Su dormitorio De mil maneras Distintas Un maravilloso Adredón reversible Por un lado Con la armonía Y la suavidad Del tacto raso Por el otro El cálido abrazo Del tacto mutón Que arropará Sus sueños Con la delicadeza Que merecen Junto a él Cuatro cojines a juego Con el mismo diseño Reversible Y un elegante Cojín redondo Todos ellos Con detalles De pasamanería De gran lujo Grand Chateau